¿Dejaste las notas de la reunión en mi escritorio? Así es, señor. Quiero que llames al señor Suad y hagas una cita. Está bien, señor. ¿Oslem? ¿A qué se debe tu visita? Entra. Alguien podría verte. Oslem, ¿qué haces aquí? ¿Alguien podría verte? Es la oficina de Arzu, ¿verdad? Veo que, como siempre, se quedó con lo mejor. Oslem, tengo muchos problemas con mi padre. Vas a arruinarlo todo. No puedes venir como si nada a verme. Sí puedo. Porque yo también trabajo en esta empresa, querido. Desde ahora nos estaremos viendo. ¿Qué sucede? Verme todos los días, en la misma empresa. ¿No te dio gusto? Sí, claro que me agrada, pero no creo que Arzu te deje estar aquí. Y cuando se entere, seguramente va a ser un escándalo. Desde ahora, Arzu no puede hacerme nada. Muy pronto seré una socia a Mahir. Mi hermano me dará mi parte. ¿Cómo es eso? No importa ahora. ¿Vamos a desayunar juntos? Moslem, Arzu puede llegar pronto. Ya, déjala que venga. No piensa que solo nos tomamos de la mano, ¿verdad? Buenos días. Aunque ya es un poco tarde, Arzu. No deberías dejar solo tu trabajo tanto tiempo. Nos vemos, Mahir. Arzu, por favor, déjame explicarte. No es lo que estás pensando. Ten cuidado, Arzu. ¿Te caerás? ¿Estás muy segura? ¿Quieres pelear? Te pregunté si estás segura, Oslem, ¿eh? Arzu, me las tomaste. Eso no es nada. Todavía no conoces el dolor que te puedo causar. Escucha. Es mi última advertencia. Aléjate de mí y de mi esposa. ¿Escuchaste bien? ¿O lamentarás por haber nacido? ¿Demente? Te maldigo. Te quitaré todo lo que tienes. Te enviaré al infierno. Escúchame. La vas a correr de aquí, ¿entendiste? Yo no le dije que viniera. Pero tú le vas a decir a esa mujer que se vaya. O haré lo posible porque pierdas lo que tienes, Mahir. Solamente tengo que hablar con tu padre. Escúchame. Vas a correr a esa mujer. ¿Está bien?